Domingo, Día de los Padres, felicítenlo, o por lo menos, mándenle un pensamiento, que se lo agradecerá. Diciéndole cuánto lo quiere, no se arrepentirá. Continuamos a ver, ahora tenemos la voz de Toñito, por ahí donde está Toñito. Después de Toñito tenemos a Lentú, y a próximo a Documentado. Toñito, a la una, pásale compadre, echa la música a Roberto, que eso dice... Como yo nunca pensé, separarme o de ti, ahora sí estoy conmigo. Y con el alma te entregué, todo lo mejor de mí, todo lo mejor de mí, todo lo mejor de vida. He llorado sin cesar, tratándome de olvidar, pero en manos de mi llanto. Nunca pude imaginar, nunca pude imaginar, que me fueras a engañar, y yo queriendo de tanto. Pero aunque solo estoy sin ti, aunque solo estoy sin ti, y aunque tengo libertad, como osculto mi verdad, sé que estás dentro de mí. Pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. He llorado sin cesar, tan bajo de 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 de, de 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 de... Y esto, nunca por imaginar, que no fuera de engañar, yo creo que no lo voy, pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Aunque tengo libertad, con tu libertad, te quiesas dentro de mi vida. Y esto, nunca por imaginar, que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti. Que solo estoy sin ti, pero que solo estoy sin ti.